Chile Compra existe para facilitar la contratación de bienes y servicios a las instituciones del Estado, conectando sus necesidades con la oferta de los proveedores. Pero esto no es posible sin nosotros, los funcionarios. Detrás de cada cambio en las plataformas, cada capacitación, apoyo a nuestros usuarios, requerimiento y trámite administrativo, estamos cada uno, desde nuestras capacidades y compromiso, desarrollando tareas que forman parte de una gran cadena de trabajo. Porque para ser mejores y brindar un mejor servicio, es fundamental fortalecer nuestra gestión interna. Esto implica contar con personas competentes, recursos apropiados y sistemas necesarios para entregar un servicio de excelencia. Nuestras líneas de acción involucran asegurar la disponibilidad del sistema de compras públicas, desarrollar equipos de alto rendimiento, contar con personas comprometidas y colaboradoras, optimizar la ejecución de los procesos de la institución y mejorar nuestros sistemas de gestión, incorporando en cada uno de los proyectos una perspectiva innovadora. ¿Todo esto para qué? Para entregar un mejor servicio a nuestros usuarios, los compradores públicos y los proveedores del Estado. Queremos tener usuarios competentes y satisfechos con el sistema. Para ello, estamos trabajando en simplificar el proceso de compra y de oferta en la plataforma de MercadoPúblico.cl y en mejorar el modelo de negocio de convenio marco, al tiempo que contamos con amplios canales de atención, capacitaciones, asesoría y un observatorio para monitorear los grandes procesos de licitación de los organismos públicos. Pero vamos más allá. Desarrollamos niveles de probidad y transparencia en el mercado de compras públicas. Objetivo fundamental desde la creación de Chile Compra. Es en esta línea que trabajamos por definir y promover buenas prácticas de probidad y transparencia en nuestros usuarios, con lo que buscamos disminuir los riesgos de irregularidades y dar a conocer a toda la ciudadanía que compra el Estado, a quién, por cuánto y cómo. Por otra parte, trabajamos en avanzar en la ampliación de la cobertura del sistema, incorporando los contratos y organismos que hoy están fuera de este sistema y ampliar así la transparencia y probidad en el Estado. Otro pilar de nuestra estrategia es la promoción de un mercado de las compras públicas inclusivo, competitivo y que facilite el acceso. En el mercado público, todos pueden participar, sean personas naturales o jurídicas, grandes, pequeñas o microempresas, nacionales o extranjeras. Hemos disminuido las barreras de entrada, simplificando los procesos y mejorando nuestra normativa y nuestras plataformas. Hemos fomentado la inclusión de grupos minoritarios, micros y pequeñas empresas, regiones y mujeres, sin dejar fuera la sustentabilidad en las compras públicas. Buscamos un mercado competitivo, con variedad de proveedores y mercados desconcentrados. Siguiendo este camino, para el 2018, seremos reconocidos por liderar una contratación eficiente e inclusiva en el Estado, a través de una gestión participativa y de excelencia. Este es Nuestro Norte.